Gente linda, gente bella, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Francisco Arrieta. Primero que todo, como siempre lo hago, quiero agradecerles por el apoyo que me han estado brindando, tanto en YouTube como en Discord. Sé que han estado ahí presentes, haciéndome preguntas, me han dejado comentarios en casi todos los videos y trato de ayudarles lo antes posible, de verdad. Trato de hacer mi mayor esfuerzo y pues lo que no sé, trato de buscarle una solución para poderles ayudar lo antes posible, gente. Entonces, bueno, quería invitarlos en este video a que se unan al canal de Discord si no lo han hecho, porque estamos creciendo esa comunidad increíblemente, cada vez se hace más grande y me gusta, me gusta esto porque estoy logrando lo que quería desde un inicio, que es poder llevar a toda la gente hacia Discord para poder crecer la comunidad y apoyarnos entre todos, de verdad que eso es lo que está pasando, nos estamos ayudando, si no estoy disponible en ese momento, sé que alguna otra persona estará tratando de ayudarse entre sí y bueno, eso es lo que estoy buscando, que podamos hacer una comunidad muy grande ahí y se está logrando entonces, ya saben, invitadísimos. También, gente, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube si no lo han hecho, que leen like si les gusta este video y también que me dejen un comentario a ver qué les parece sobre el video que vamos a hablar el día de hoy que sería sobre el tema de el overclock en Astindic. Entonces, gente, este video quería traerlo porque, bueno, primero que todo, varia gente me lo ha estado pidiendo y aparte de eso quería aclararles algunas cosas, mitos y la verdad es que creo que mucha gente cree que hacer el overclock es dañar la consola como tal. No, mi gente, quiero decirles dos cosas. Primero, al overclock hay que tenerle cuidado nada más y la otra es no daña la Astindic. Si se sabe hacer, no debería haber por qué ningún problema. Siempre, siempre hay una posibilidad, un pequeño porcentaje de que se pueda dañar como tal y tengan que hacer el RMA de la Astindic. Por eso quería aclararles que en este video no me hago responsable de lo que vaya a suceder con Astindic. Voy a tratar de explicar lo mejor posible para que ustedes sepan cómo hacerlo con mucho cuidado y que esto salga bien, no vayan a tener problema, pero sí quería dejarles eso claro. Entonces, gente, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a overclockear TDP, GPU, CPU. Entonces, vamos a llevar ese TDP de 15 TDP, lo vamos a llevar a 20. La CPU la vamos a llevar de 3,600 MHz, la vamos a llevar a 3,900 MHz y la GPU la vamos a llevar de 1,600 MHz a 1,900 MHz. Quiero decirles que hasta la fecha se sabe personas que han logrado 22 de TDP han logrado 4,200 MHz, 2,200 MHz, tanto CPU como GPU respectivamente, entonces, ¿esto cómo se hace? Hay que hacerlo con mucho cuidado nada más, como les indicaba, vamos a ir subiendo de 100 en 100 los MHz tanto en GPU como CPU y los TDP de 1 en 1, de 15 hasta donde nos dé. Lo ideal es que cada vez que hagamos un cambio reiniciemos la Steam Deck y hagamos pruebas respectivamente en un juego para ver cómo va, a ver si la Steam Deck se apaga, cómo van las temperaturas, el rendimiento, si no tenemos caídas de FPS muy extrañas o algo extraño que esté pasando con la Steam Deck como tal. Lo ideal es ir haciendo pruebas según los cambios que vayamos haciendo como les digo, entonces, ya saben, en este video quiero dejar algo claro, no les recomiendo hacer overclocking si no tienen como mínimo la carcasa de G-Sokes o una carcasa que se parezca a la de G-Sokes, no tiene que ser específicamente la de la marca, pero lo recomendable es tener tanto la carcasa como el fan, ambas, gente, no importa si es de G-Sokes o de otra empresa como tal, no hay ningún problema, siempre recomiendo mucho G-Sokes porque la verdad es muy buena, me ha salido muy bien la carcasa y pues ahora que tengo el fan también va muy bien, entonces si pueden utilizar las dos para hacer overclock muchísimo mejor, recuerden que los dos puntos negativos del overclocking a Steam Deck es uno, la temperatura, dos, pérdida de rendimiento en la batería que obviamente pues al subir el TDP vamos a perder un poquito más de rendimiento en la batería, entonces quiero dejar eso claro y bueno gente espero que les guste el video, voy a tratar de hacerlo lo más explicativo posible que ustedes puedan entender y que no les vaya a quedar dudas como tal, créanme es bastante sencillo hacer esto, entonces vamos a ir viéndolo poco a poco y bueno no los quiero atrasar más mi gente, vamos al video. Bueno mi gente vamos a hacer el proceso para colocar los archivos que se necesitan en la llave malla como tal, entonces vamos a colocar una llave malla yo les aconsejo que sea de 2, 4 gigas, 4 gigas sería creo que lo ideal o más, no hay ningún problema, recuerden que vamos a tener que formatearla entonces que esté limpia o los datos que tengan ahí pues que no los necesiten, lo primero que vamos a hacer es ingresar a este link que se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan entrar, vamos a bajar acá el link que este sería los archivos necesarios para lo que es el overclock, entonces vamos a darle acá donde dice descargar universal amd form browser vamos a darle click ahí y le vamos a dar acá en descargar ok, una vez descargado el archivo vamos a ir a la carpeta y como pueden ver pues aquí está como tal yo ya lo tengo acá pero es simplemente llegar, darle click derecho y con el winrar o algún descomprimidor de archivos extraer lo que es el archivo como tal para descomprimirlo y les va a quedar esta carpetita así con estos archivos entonces ahora sí ingresamos la llave maya como tal que en mi caso es esta aquí se desbloqueó bueno ya tengo los archivos acá pero voy a hacer el procedimiento le damos click derecho formatear y le damos formateo rápido lo dejamos en FAT32 y le damos iniciar en mi caso esta es de 8 gigas entonces ok listo sencillísimo formateo ya quedó entonces ahora igual nos vamos a la carpeta que tenemos acá y vamos a copiar estos archivos y los vamos a pegar en la llave que la mía sería la de desbloqueo la tengo vacía porque ya la formatee y vamos a pegar los archivos gente así de sencillo como ustedes pudieron ver así de sencillo ya estaría la llave lista para el procedimiento del overclock en la Steam Deck entonces después de esto ya pasamos a lo que es el overclock en la Steam Deck mi gente nos vemos ahí bueno mi gente una vez visto ya como colocar los archivos en lo que es la llave malla en FAT32 para el tema del overclock ahora procedemos a hacer el overclock como tal vamos a ver el paso a paso y al final después del overclock les voy a mostrar las pruebas de rendimiento tanto con overclock como sin el overclock para que ustedes puedan ver la comparativa y ver si vale la pena o no y bueno al final les tendré una conclusión para ver que tal todo este procedimiento entonces mi gente voy a mostrarles que vamos a necesitar ahorita que va a ser el overclock vamos a necesitar un hub para conectar lo que sea USB-C de verdad la Steam Deck en ese hub vamos a conectar lo que es la llave malla a la que le metimos los archivos necesarios acá y vamos a colocar el hub en la Steam Deck el hub puede ser ese puede ser un hub como este también que tiene la base que es de GSOX o bueno no importa pues la compañía como tal pero también puede ser ese y pues vamos a necesitar también lo que es un teclado pues externo como pueden ver acá no lo puedo mostrar todo porque es de los grandes es un teclado USB pueden utilizar un teclado USB uno que tenga dongle USB pero un bluetooth no va a funcionar esto para que lo tomen en cuenta entonces mi gente vamos a proceder a hacerlos el paso a paso quiero que pongan mucha atención para que vayan a tener mucho cuidado con el tema el overclock quiero agregar nuevamente ya sabe pues no me hago responsable con lo que vaya a pasar con cada Steam Deck no debería porque haber ningún problema pero pues tengo que decirlo verdad por si pasa algo para que no haya ningún reclamo en el canal como tal nada más quiero mostrarles como va quiero mostrarles que esto se puede hacer y no hay ningún problema pues a mi no me ha dado ningún problema entonces también quería mostrarles y bueno también siento que es necesario utilizar como les comenté ya sea el fan de Gsouks o bueno no importa pues como les dije la compañía que sea un fan y también pues una carcasa como la Gsouks que tiene acá pues para disipar el calor entonces es muy importante esas otras dos cositas que les acabo de mencionar también vamos entonces ahora si tengo la Steam Deck apagada porque vamos a entrar al BIOS de la máquina para hacer una modificación que hay que hacer para el overclock volumen arriba dejado apretado luego encendemos apretamos el botón de volumen una vez y soltamos eh perdón el botón de encendido y soltamos ok dejando el de volumen arriba apretado como puede ver pues estamos ya en el BIOS de la máquina vamos al Setup Utility acá vamos a Advance y acá entonces bueno vamos a colocar el Uma Frame Buffer en 4 el Power Control lo vamos a colocar en manual muy importante en manual y vamos a dejarlo así como está en 15.000 vamos a dejarlo así en 15.000 pero que esté en manual muy importante una vez hecho esto vamos a guardar los cambios apretando este botón de acá arriba este y vamos a darle que sí para que guarde los cambios y dejamos que el equipo ingrese al Steam OS para hacer también un cambio ahí y ya proceder con el paso a paso mi gente quiero comentarles que bueno todo esto que estoy haciendo tengo el Uma Frame Buffer en 4 como acaban de verlo acabo de poner en 4 nuevamente siempre lo tengo en 4 nada más que lo puse en 1 para que ustedes vieran el procedimiento y pues comentarles que también tengo el Cry Utility activado como tal entonces tengo esas dos cosas que también si ustedes no lo tienen si no saben de que les estoy hablando los invito a ver el video de Cry Utilities para mejorar el rendimiento de la Steam Deck voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayan ahí si no saben que es y también pueden mejorar un poco ese rendimiento pero quería indicarles para que sepan que escenario estamos haciendo las pruebas entonces ya saben Uma Frame Buffer en 4 gigas y el Cry Utilities activado ok entonces gente ya estando acá vamos a apretar el botón de Steam y vamos a ir a lo que es los parámetros de la Steam Deck vamos a ir a sistema y vamos a bajar hasta la opción que dice ya les voy a mostrar dice activar el control actualizado del ventilador que va a ser esta función ustedes la van a tener activada por defecto la van a desactivar porque esto lo que hace es que al estar activada prioriza lo que es el ventilador en silencio lo que hace es priorizar el ventilador en el máximo silencio porque hay que desactivarla porque ahora hay que darle prioridad a las temperaturas como tal vamos a hacer un overclock la idea es que el ventilador esté a la velocidad que tiene que estar sin priorizar el sonido como tal sino que dándole una prioridad a la temperatura entonces desactivado él va a estar a una velocidad que tiene que estar según la temperatura no va a importar si hace mucho ruido o no entonces desactivado ya saben vamos a darle prioridad más si se están arriesgando a hacer esta prueba sin el fan y sin la carcasa como tal más todavía no se les vaya a olvidar desactivar esta opción yo de hecho la tengo siempre desactivada al final a mi no me molesta lo que es el ruido yo siempre le doy prioridad a las temperaturas como tal entonces siempre la tengo desactivada la pueden dejar desactivada si después no van a hacer overclock o lo quieren reversar pueden hacerlo entonces mi gente ya estaríamos ahí con lo que hay que hacer en Steam OS es para proceder con el overclock entonces voy a apretar el botón de Steam y voy a apagar la consola para proceder ok mi gente ya se está apagando antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho vamos a traer muchas cositas nuevas de hecho vamos a tener la Asus Rogalike también vamos a hacer comparativas entonces invitados a suscribirse dale like al video si les gusta y pues activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos mi gente entonces antes de comenzar y bootear la llave maya como tal quiero mostrarles algo quiero indicarles como reverser lo que es toda configuración que vamos a hacer ahorita si ustedes tienen algún problema si la Steam Deck no les enciende si vieron que el rendimiento va muy mal y quieren reversar de fábrica no la configuración de ella o sea no es que van a borrar todos los juegos no solo van a reverser lo que es el overclock como tal la configuración del overclock o el Luma Frame Buffer en el BIOS eso también se va a reverser entonces como lo vamos a hacer bueno vamos a apretar el botón de volumen abajo vamos a apretar el botón de los tres puntos vamos a dejar esos dos apretados y vamos a dejar apretado el de Power como por tres segundos y cuando aparezca el logo vamos a soltarlo y vamos a dejar apretado estos otros dos igual sin soltarlos y a los cinco segundos de que aparece el logo los vamos a soltar y él va a hacer un reset de lo que es el BIOS como tal y va a reversar todos los cambios entonces esto quería decirlo por si tienen algún problema entonces ya saben cómo realizarlo ok ya una vez saben esto ahora sí podemos comenzar con lo que es el overclock vamos a bootear voy a utilizar el dock el hop que les dije voy a conectarlo a la Steam Deck y luego de eso voy a conectar lo que es la llave esta llave que fue donde metí pues la información necesaria para el overclock entonces vamos a colocarla ok y vamos a proceder a entrar al menú de booteo como lo vamos a hacer volumen abajo acá volumen abajo y dejamos apretado encendemos y soltamos el de encendido dejamos el de volumen abajo apretado hasta que salga el boot como tal ok ya estando acá en el boot de la Steam Deck vamos a ir a la llave malla al USB como tal y vamos a ingresar entonces él va a hacer un movimiento la pantalla se va a poner de modo vertical entonces vamos a trabajar esto de esta manera vamos a conectar el teclado USB porque lo vamos a necesitar o el con USB dongle importa que sea inalámbrico mientras no sea bluetooth como les comenté ok ya tenemos aquí la llave como pueden verla acá y él tenemos también el teclado ok acá vamos a ingresar va a estar en inglés lo vamos a dejar así vamos a ingresar al device manager y vamos a ir donde dice AMD CBS entonces vamos a hacer dos procedimientos vamos primero a overclockar lo que es el TDP luego vamos a overclockar la GPU y la CPU entonces primero el TDP quiero comentarles que estos pasos que voy a hacer lo ideal es que ustedes lo hagan paso a paso y vayan subiendo el TDP de uno en uno y lo que es el CPU y la GPU de 100 MHz a 100 MHz o sea de 100 en 100 van a ir subiéndolo no les recomiendo que lo hagan de más porque tienen que ir cada vez que hagan un cambio guardan reinician a Steam Deck y realizan pruebas por favor no vayan a hacer algo de golpe porque pueden dañar la Steam Deck entonces con mucho cuidado si lo hacen con precaución no debería haber ningún problema van subiendo despacio y conforme ven que hay problemas con la Steam Deck se les congela o se reinicia o se apaga pues ya es momento de bajarle para dejarlo en ese tope como tal igual yo les recomiendo que utilicen un máximo 20 de TDP un máximo de 4000 MHz en lo que es la CPU y un máximo de 2000 MHz en lo que es la GPU como tal entonces esa es mi recomendación yo hoy voy a utilizar 19 TDP voy a utilizar 3900 MHz en la GPU eh perdón en la CPU y lo que es 1900 MHz en lo que es la GPU entonces vamos a hacer primero como les dije el TDP donde vamos a ingresar pues acá lo que vamos a hacer es ok vamos a hacer el cambio primero como les comento vamos a ingresar a el que dice CMU Common Option y vamos a ingresar ahí para el cambio del TDP como pueden ver pues el TDP está en auto vamos a darle click y lo vamos a colocar en manual y acá donde dice TDP le vamos a colocar el límite que queremos ponerle recuerden que el límite por defecto que trae las Steam Deck es de 15000 bueno 15 TDP yo como les dije lo voy a llevar a 19000 de una vez porque yo ya hice pruebas anticipadamente antes de realizar el video entonces lo voy a llevar a 19000 porque sé que ese es mi tope ahí es hasta donde me fue mejor no quise llevarlo más allá entonces ustedes van a ir de 15000 van a ir a 16000 reinician prueban si todo bien ok volvemos a hacer el mismo procedimiento y lo llevamos a 17000 y así sucesivamente quiero que eso quede muy claro yo voy a colocarle 19000 porque sé que es mi tope y acá donde dice manual el PPT control tiene que estar en manual vamos a ir al al fast y al slow en el fast vamos a colocar igual el mismo el mismo monto que le colocamos en TDP vamos a colocarlo en fast le damos enter y luego acá le volvemos a dar enter y ahí colocamos también el mismo monto que le colocamos al TDP ok una vez estando ahí el monto como tiene que ser vamos a darle atrás le vamos a dar atrás acá le vamos a dar atrás con el botón de escape en el teclado y acá cuando nos muestre este mensaje le damos con ahí griega para guardar y él automáticamente guarda los cambios entonces lo que ustedes van a hacer es darle atrás de nuevo y acá se van a ir a continue le van a dar enter luego les va a salir un mensaje y le vuelven a dar enter y reinician y prueban a consola como tal yo no lo voy a hacer porque yo voy a hacer todo el procedimiento de una vez pero ustedes tienen que hacerlo en cada paso tienen que reiniciar ok un cambio en TDP reinicio un cambio en GPU reinicio un cambio en CPU reinicio quiero que eso quede muy claro para que ustedes vayan probando yo voy a hacerlo de una vez entonces igualmente cuando volvemos a ingresar vamos a ir al al device manager igual vamos a ir al AMD CBS abajo ok y nos vamos a ir ahora no al de common sino al de book entonces SMU debug option ok estando acá vamos a ir al que dice SMU feature configurable limit vamos a darle enter y nos vamos a ir hasta abajo vamos a buscar una opción que dice CC LK FMax override control ok esta opción es para hacerle overclock a lo que es el CPU como nos vamos a dar cuenta que es el CPU y la GPU y la GPU como pueden ver pues inicia con C y el de la GPU sería este que inicia con G entonces sencillo vamos a ir al del CPU y lo vamos a colocar en manual vamos a colocarlo en manual y ok acá vamos a colocarle el CCLK FMax override vamos a colocarlo en el monto que queremos ponerle a lo que es la CPU recordemos que la Steam Deck de fábrica viene con con unas frecuencias de 3500 MHz vamos a llevarlo yo lo voy a llevar a 3900 de golpe igualmente les vuelvo a comentar quiero dejarlo claro ustedes van a hacerlo de 100 en 100 lo van a llevar a 3600 luego a 3700 y van a ir reiniciando y probando en cada cambio para ver como les va entonces yo acá le voy a colocar voy a darle enter y voy a colocarle 3900 le voy a volver a dar enter y como pueden ver estaríamos listos para hacer el save entonces vamos a darle escape le vamos a dar escape de nuevo escape de nuevo y cuando nos pregunte si queremos guardar los cambios le damos con Y para que se guarden los cambios sería Yes entonces ustedes le van a dar escape de nuevo y van a darle continue para que se reinicie la Steam Deck y les va a salir un mensajito en pantalla le vuelven a dar enter nada más y ya se va a reiniciar y van a hacer las pruebas correspondientes yo voy a volver a ingresar al device manager a MDSBS vamos a ir al debug igual acá al configurar limits exactamente igual y vamos a bajar ahora a lo que es la GPU como pueden ver se mantienen 3900 la frecuencia de la CPU ahora vamos a irnos a las frecuencias de lo que es la GPU y acá le vamos a colocar de fábrica viene a 1600 MHz yo lo voy a llevar a 1900 ok como pueden ver ya lo puse en 1900 entonces ya estamos 3900 y 1900 escape 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 y le damos en la idea que si para que guarde los cambios entonces mi gente en este momento yo ya tengo todo hecho todos los cambios para el overclock tengo el TDP en 20 tengo la CPU a 3900 MHz y tengo la GPU a 1900 MHz entonces vamos a hacer las pruebas correspondientes con estos cambios que le acabo de hacer ya les voy a mostrar como configurar lo que es el TDP porque vamos a ocupar el Power Tools de Decky Loader para poder colocar el TDP en 20 porque si utilizamos la interfaz gráfica que trae SteamOS no nos va a dejar pasar de 15 con el Power Tools vamos a poder llevarlo a 20 que fue lo que le colocamos entonces mi gente si no saben como instalar Decky Loader tengo un video en el canal de como instalarlo también voy a dejar el link en la descripción del video quiero que todo eso les quede ahí por si no saben cómo hacerlo y cómo aumentar lo que es el TDP entonces yo voy a salirme acá para que ustedes vean que va a guardar los cambios la vamos a dar en Continuum y le vamos a apretar Enter acá para que se reinicie la Steam Decky y ahora vamos a dejar que ya solita voy a desconectar acá ingrese a lo que es ya SteamOS ok mi gente entonces ahora sí estando acá en SteamOS ya tenemos la Steam Deck overclockeada quiero indicarles cómo llevar el TDP a lo que es 20 antes de comenzar vamos a apretar los tres puntitos vamos a ir a Decky Loader y vamos a ir al Power Tools que es uno de los plugins que tenemos con Decky como les comenté anteriormente el video en la descripción de cómo instalar Decky vamos a darle en Power Tools y vamos a ver acá cómo está ok vamos a irnos a lo que es el límite de TDP que sería el Power Play Limits como pueden ver Override APU TDP acá la Steam Deck nos permite 29 y 30 lo que es el Power Tools pero aunque lo dejemos así él no va a superar los 20 porque ya hicimos la modificación en lo que es en el BIOS entonces vamos a colocarlo en 20 como tiene que ser esto lo vamos a hacer dentro de cada juego y luego nos vamos a ir hasta abajo para guardar la configuración acá donde dice Persistent Profile para que haga el guardado a veces no lo hace entonces tienen que estar verificando acá que siempre está en 20 y que siempre está activado acá entonces ya ella debería estar en 20 ahí de TDP y ya podríamos hacer las pruebas correspondientes y bueno ya tenemos como les comenté 20 de TDP según el cambio que acabamos de hacer en el Power Tools tenemos 3900 MHz en la CPU y 1900 MHz en lo que es la GPU entonces mi gente los dejo con ambas pruebas al lado izquierdo van a ver las pruebas sin overclock al lado derecho van a ver las pruebas con overclock y van ustedes mismos a poder ver una comparativa y pues nos vamos a ver al final con una conclusión para ver si vale o no la pena este overclock y ver hasta donde llegan las temperaturas recuerden que yo voy a hacer las pruebas utilizando la carcasa de G-Sokes y también voy a utilizar el fan para mantener las temperaturas lo más frías posibles y no dañar la consola entonces mi gente continuamos ahora si con las pruebas ok mi gente bueno una vez visto ya como hacer el overclock en la Steam Deck el paso a paso y como ver como aumentar lo del TDP quiero decirles que voy a hacer las pruebas en dos juegos vamos a hacer las pruebas en dos juegos ustedes van a poder probar en más yo simplemente quiero hacerlo en dos juegos porque no quiero llevar muy lejos la Steam Deck es pues la única que tengo para hacerles pruebas a ustedes y mostrarles los videos entonces pues trato de cuidarla al máximo no significa ojo quiero aclarar no significa que el overclock sea malo ni que va a dañarla como tal pero trato de cuidar temas de temperaturas y demás entonces yo voy a hacer las pruebas con el juego de eFootball que como siempre me gusta por el tema del tiempo que tiene vamos a ver un partido completo y también voy a hacer la prueba en el juego de GTA San Andrés la edición de la trilogía definitiva que tiene un poquito mejores gráficos entonces vamos a a colocar el TDP en 20 que es el máximo y vamos a poner el juego en lo más alto ambos juegos para hacer las pruebas correspondientes ya les dije voy a dejarlos con ambas pruebas al lado izquierdo sin overclock lado derecho con overclock y bueno comenzamos con lo que es las pruebas de rendimiento con lo que es It's just too hard to move when you're standing right there It's just too hard to walk away and leave you like that Can we give it one more night, just one more night One more night, one more night One more night One more night It's just too hard to move when you're standing right there It's just too hard to walk away and leave you like that Can we give it one more night, just one more night One more night, one more night One more night Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno mi gente, llegamos a lo más esperado, las conclusiones del tema del overclock, en lo que es pues la Steam Deck como tal. Quería comentarles, antes de llegar a la conclusión, que todas las pruebas que se realizaron fueron como los mismos parámetros, tanto con el overclock como sin el overclock. ¿A qué me refiero? Bueno, parámetros y accesorios. Utilizamos lo que es el Cry Utilities recomendado, activado. Tenemos el UmaFrame Buffer en 4 GB. Estamos utilizando la carcasa de GizOX, la que como ustedes pueden ver acá, pues se enfría un poco más. Utilizamos también el fan, que les muestro por acá, utilizamos el fan de GizOX. Entonces, para que sepan que utilizamos todo eso, ambas pruebas estuvieron bajo esos mismos márgenes. Quiero también comentar que la habitación donde se realizaron las pruebas estaba en aproximadamente 27, 28 grados la temperatura. Entonces, grados centígrados. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero que sepan más o menos el margen a cómo va a estar si ustedes realizan el tema del overclock. Qué es lo que se van a topar ustedes cuando lo realicen, en dado caso de que quieran hacerlo. Y bueno, eso es un poquito sobre el tema del overclock. Vamos a ver por puntos. Primero que todo, vamos a hablar sobre los juegos que vimos. Primero que todo, quiero aclarar que solo hice pruebas en dos juegos, por lo mismo que les comenté, de que quiero cuidar mi Steam Deck. No significa, quiero aclarar, no significa que el overclock sea malo, que vaya a dañarla como tal. Pero sí quiero que tenga una larga vida, porque bueno, es la única que tengo, es la que utilizo para hacer las pruebas de ustedes. Entonces, por eso trato de cuidar a lo más que puedo, por eso soy también tan delicado con el tema de las temperaturas. Entonces, quería que supieran eso. No es que sea malo. Hay que tener cuidado, sí, con el overclock. No es que sea malo como tal. Más bien, bueno, vamos a tener una pequeña mejora. Como pudieron ver en los videos, por eso hice pruebas solo en dos videos. Espero que ustedes hagan pruebas en más videos y me lo dejen saber acá en los comentarios o en Discord. Y me lleguen a decir, bueno, Francisco, tuve una mejora de 10 FPS, tuve una mejora de 5, no tuve mejora. Entonces, quiero que me dejen todo eso en los comentarios y ustedes van a realizar pruebas. Y también que me indiquen en qué juego realizar una prueba, ¿verdad? Como tal. Acá, ¿qué vimos? Bueno, hicimos la prueba en eFootball 2023. Fue la primera prueba que ustedes pudieron ver entre las dos que tuvimos. Y bueno, sí hubo una mejora y siento que más que mejora, hubo una estabilidad. Que quiero que les quede claro, hay una gran estabilidad a la hora de hacer el overclock. Siento que se mantiene muchísimo más estable lo que es los FPS. El front time se mantiene más estable. Entonces, también obtuvimos una mejora entre 3, 4 FPS. Calculo que estuvimos en lo que es eFootball. Ahí ustedes lo pudieron observar. Entonces, sí, hay una mejora. ¿Qué voy con esto? ¿Recomiendo o no el overclock en comparación con eFootball? Bueno, es muy difícil tomar una decisión con solo dos juegos de prueba. Pero según lo que yo he estado probando, porque yo fuera de video, pues he estado haciendo más pruebas. Y siento que sí y no. En algunos juegos obtenemos 7, 8, hasta 10 FPS de ganancia. Y en otros 3, como lo que fue en eFootball. Eso va a depender de cómo utilice tanto GPU como CPU cada juego. Entonces, de eso va a depender. Yo recomiendo o no recomiendo el overclock. Bueno, si usted es una persona que tiene la carcasa de G-Souks, que tiene un fan, se lo recomiendo. ¿Por qué esto? Siempre, como hablo del tema de las temperaturas. Mucha gente siempre dice que las personas con el tema de las temperaturas de la Steam de que exageran. Que para eso está hecha. O sea, que si fue que los ingenieros de Valve no pensaron en esto y que creen que nosotros sabemos más que ellos. No se trata de eso. La Steam Deck lo soporta como tal. Ella aguanta 100 grados y a los 100 grados empieza a hacer freno térmico y a los 105 grados se apaga para autoprotegerse. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí, está pensada para llegar a esas temperaturas. De hecho, la laptop también tiene temperaturas muy altas. Pero no se trata de eso. Se trata que entre más, bueno, perdón, entre menos temperaturas tengamos, más larga vida le vamos a dar a la consola. Entonces, eso es lo que yo trato diciéndoles que usen carcasa, que utilicen el fan de G-Souks también. También una opción que ustedes pudieron ver que desactivamos para que el fan le priorice lo que sea mejores temperaturas a que no le dé prioridad a que suene menos el fan. Hay gente que dice, es que suena muchísimo el fan. Bueno, yo soy uno que a mí la verdad, eso me despreocupa el sonido del fan. Yo voy mil por mil al tema de temperatura. Prefiero mil veces que mi temperatura esté más bajita. Como les digo, esto es larga vida para la consola. Con la carcasa de G-Souks y con el fan, recomiendo Miller Overclock porque no van a haber ningún problema. Siempre estén pendientes de la temperatura, estén ahí checando. De vez en cuando a ver cómo va, a ver si hace falta a largo plazo acercando el pasta térmica o algo así. Entonces, quería comentarles eso con lo que es eFootball. Bueno, ¿qué vimos con el tema del juego de GTA San Andrés en la versión de Trilogy? Bueno, vimos algo parecido. Aquí hubo ya una mejora entre 7 y 8 FPS, pero no en todo momento. Siempre en algún momento, de hecho, también cuando estuvimos en el Overclock, llegamos a estar en FPS muy altos. Entonces, como les digo, el Overclock nos da una estabilidad muchísimo más. Un front time más limpio, más estable. Y eso nos va a sentir como más fluidez a la hora de jugar. Entonces, eso va a ser una mejora visual también. Entonces, para que sepan que sí, hay mejora de FPS, hay mejora de estabilidad en front time. No es muy notoria. Yo, en criterio personal, yo le voy a quitar el Overclock a mi Steam Deck. Y voy a decir por qué. Primero, porque yo priorizo temperaturas. Y segundo, porque no siento que la mejora sea tanta como para tenerla a cambio de tener temperaturas altas. Entonces, por ejemplo, si en algún momento tengo el Overclock colocado y me voy sin el ventilador para algún lado y estar pensando en que las temperaturas se me van a elevar, porque tal vez solo la carcasa no sea suficiente. Entonces, yo prefiero dejarla a un lado y seguir con mi consola en stock, como viene de fábrica como tal. Entonces, yo la voy a dejar en stock. Pero sí quiero que sepan que si ustedes quieran hacerlo, invitadísimos. Esto no va a pasar nada. Igual, como les dije a un principio del video, no me puedo hacer responsable de lo que vaya a pasar, porque no sé cómo lo están haciendo ustedes. Y ahí también hay que tener un cuidado con el tema del Overclock. Pero, si ustedes hacen todo con mucho cuidado, no debería por qué haber problema. Y creo que le van a sacar bastante provecho. Entonces, ya saben, déjenme en los comentarios si les está generando algún tipo de problema o si les fue bien con el Overclock. Cómo les fue con las temperaturas, en qué ambiente lo probaron, qué juego lo probaron. Quiero saber todo un poquito, ya sea en Discord o acá en los comentarios en YouTube. Entonces, mi gente, eso es un poquito de lo que quería conversarles. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Traté de hacerlo lo mejor posible. Me disculpan que son los dos juegos. Sé que ustedes tal vez esperaban más. Tal vez más adelante lo traeré. Quiero aclarar un pequeño temita que se me fue al principio del video. Espero que lo logren ver. Esto en la última versión de estable de Steam OS se puede utilizar este Overclock como lo hicimos. Pero una versión beta de Steam OS en la 35 no se puede utilizar porque ya se actualizó el BIOS y ahora el Overclock se va a hacer directamente desde el BIOS de la Steam Deck. Va a ser un poco más sencillo. Pero bueno, no lo tenemos en estable. Entonces, por eso no lo tomé para este video. Lo realicé con esa herramienta. Quiero comentarles que esa herramienta tampoco va a funcionar en la versión 35. Entonces, si tienen esa versión de Steam OS, no lo van a poder utilizar. Entonces, quería que supieran eso. Entonces, mi gente, sin más, espero que les haya gustado. Como les dije el video, invitadísimos. Como les dije, suscribirse al canal. Invitadísimos a que le den like al video si les ha gustado. Invitadísimos también a que le den click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Y también invitadísimos al Discord, gente. Al Discord. Ahí los espero. De verdad, esta es una comunidad grandísima. Nos estamos ayudando muchísimo. Estoy muy contento porque ahí podemos aclarar muchísimas dudas. Podemos compartir información. Y bueno, muchísimo más. Mi gente, sin más. Nos vemos en un próximo video, gente. Chao, chao. Tuani.